Bueno, esta música nos indica la llegada de Johnny y Ale con su equipo. Efectivamente, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo le va, amigo mío? ¿Cómo anda, Marce, querido? Muy buen día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá estamos. Yo estoy muy molesto, de verdad, con el manoseo de la gente que hubo ayer, con lo del paro de colectivos. Sí, finalmente se levantó. Sí, pero el tema es que ayer hasta las once y media de la noche Sí, más o menos. Había gente mirando TN, Crónica, La Nación Más. A 30 minutos de que comience el paro nacional. Y la verdad, no me gusta, Marcelo, lo que le han hecho a la gente. Entre el gobierno, la UTA, la Cámara. Mañana hay pasado de trenes, ¿eh? Sí. Mañana hay pasado para los trenes, en todo el país. Sí, todo el país. El jueves. El jueves para la fraternidad. Sí, sí. Así que feo, feo. No sé si está el señor Moyano, así me puedo desquitar con usted o con alguien, pero... Sí, tenés que hacer catarsis, Johnny, exactamente. Yo sé que usted no tiene la culpa. No, no, yo sé que... Pero hable con sus colegas de la UTA, no sé. No se lleva, no se lleva muy bien. Pero, ¿qué pasa? Eso no se hace, Moyano. Dígale a Fernández, a su colega, el que está hace 40 años. Nosotros no amagamos. Nosotros cuando cortamos en una medida, paramos de una, ¿no? Tiene razón. No estamos de eso, que sí, que no, que sí, que macho menos, macho menos. No, 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 no. Macho menos, macho menos. La verdad que en esta tierra somos llanos, ¿viste? Moyano cuando corta, corta. Esto de amagar, ir, venir, la gente preocupada. Y agradezcan esta tranquilidad y esta paz social de estos meses. ¿A qué le agradecemos, Hugo, a usted? Gracias, Hugo, por la paz social, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, por eso. ¿Qué me tiene que echar la culpa a mí? Usted lo que dice es que el año que viene no va a esta paz social, no. Depende. Estuve llenando con Daniel el viernes. ¿Qué Daniel? Perdón. Pichichi, el único candidato que veo yo. ¿Cómo no, el único candidato? Y es el único que se lanzó oficialmente. Bueno, y está Lamote también. Perdón, igual, digo. He hecho un videíto en redes, nomás, no veo otro lanzamiento. Hay muchos tiktok, este Hugo. Es verdad. Claro, uno que amenaza, que dice, anótenme que ahí vamos a estar. Pero sí, ¿soy candidato a presidente o no soy? ¿Qué le vale? El único que dice claramente, candidato a presidente, Daniel Silva. ¿Qué le pareció lo de los dos guados? ¿Viste lo de Lamote, Hugo? Lo viste, Marcelo, ¿no? Joda, ¿no? Lo vi anoche con ustedes y lo vi. Medio ridículo, ¿no? Y lo de Larreta, sí, sí. Sí, lo de Larreta también. Sí, no sé si están conectando, ¿no? Con la gente. ¿Y cuál es la propuesta? Porque no entendí quién es guado. Porque si me querías... Si te querían confundir... No, claro. ¿Quién carajo es? No sé si... Es un actor. El de la derecha. Ah. Sí, justo la derecha. A mí no me daba gracia. Yo entiendo que son parecidos, la verdad que sí, son muy parecidos. Pero no me da gracia, ¿no? Aparte, no tenía remate la situación, ¿no? Era como... Hay un tema de storytelling, como se dice ahora, ¿no? Aparte, lo peor es pedirle al gobierno que actúe, y actúa como la mote. Siempre igual. Siempre igual. Malísimo. Faltaba un poco de peronismo ahí, Hugo. Sí, una cosa más. Alguna frase, viste, que te quede, viste, algo, algo, vamos... No, no, nada. Nada, nada. Era algo que somos parecidos. Un chiste viral. Igual es el chiste. Y que somos parecidos. Son como los hombres arañas, ¿viste? Esos que se señalan... Yo le preguntaría, Marcelo, a Jaime Durán Barba, que es un entendido en esto, ¿no? Pero por fin de esto, en esta idea de ser simpático en TikTok, para ganar votos, ¿no? Suma a ser este crossover entre un político y un actor, Jaime. Finalmente, Horacio los está larretizando a todos. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Están todos copiando nuestras campañas. Así que es un éxito total. Toda una gran pavada, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Mauricio saltó ese bache? Sí. Y yo dije, esto, ahí está. Ese es mi candidato, dije. Cuando lo puso al perro en el asiento presidencial. Bueno, por eso. Porque nosotros, de alguna forma, queríamos desdramatizar. Porque la gente tiene perro. Bueno, por eso. Y un perro tranquilamente puede llegar a ser presidente. Bueno, de hecho... O sea, digamos, ya tengo mis cinco más tines. Puede ser Conan, Lucas, cualquiera de ellos. Burray. Así que esto del Frente de Todos me parece espectacular. Ese tipo de campañas pelotudas hay que hacer. Nada de hablar de ajuste. Ajuste es la palabra prohibida. Sí, pero después este... Fíjese, Jaime, que Macri se manifestó arrepentido de haber hecho eso. Claro. De no asustar a la gente, de no dar malas noticias, ¿no? Es verdad lo que dice Marcelo. Claro. En algún momento hay que hablar de las cosas, ¿no? No, el actorcito, la moda. No hubiésemos ganado. No, bueno... Lo importante es ganar, confundiendo. No, no, no. Lo importante es gobernar. Confundiendo. No, más ahí. En la tele se dice cualquier cosa. Después hay que ir y gobernar. Después la gente se enoja porque no le cumplen las cosas. Y ahora en las redes. En las redes. Súmale en las redes. Usted, Jaime, está trabajando para la red ahora, ¿no? Bueno, estamos ahí asesorando. Ah, claro. Estamos bien, estamos bien. Porque Mauricio no entendió este momento. Está siendo tóxico. Y Horacio lo está entendiendo. Un líder tóxico. Está siendo maucristino. ¿No? Maucristino. Para Juntos por el Cambio. Mira, mira, mira. Es un líder negativo. Debería correrse, debería correrse. Qué fuerte, ¿no? Lo que lo quiere jubilar. Como hace nota de cambio de jefe, ¿no? Eso, eso, eso. Muy chavo, ¿no? Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Me parece que ahora tiene que abrirse a nuevos liderazgos y es con todos. Y al colear, ¿no? Hay que ampliar ahora. Tenemos que ampliar. Con Margarita, con todos. A Margarita le podemos preguntar si le gusta. Seguro que a Margarita le va a gustar la mote. Seguro, seguro. Yo la conozco a Margarita, ¿no? Es un galán. Claro, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Margarita. Bien. Siempre se ríen en casa. ¿Qué se ríen? Nada de la vida. ¿Qué se lo adivina? Sí. Es simpática ella, con ese pelito aláceo. Me encanta. Ay, me gustó esa campaña así de... Yo tendría que hacer, claro, también como un crossover con, no sé, Bruce Willis. Soy parecida. Claro, tiene un aire, ¿verdad? Por ahí con la doctora. Si se pela. Con la doctora Carrillo también. ¿Johnny? Sí. Tendríamos que contratar a uno como Durán Barba y hacer este chiste por TikTok. Ay, sería muy bueno. Puede ser simpáticos, ¿no? Puede ser, Marcelo. Veníamos a buscar un actor que... Vos podrías contratar a Richard Gere, uno que se te parezca. No, yo me ofrezco, no, yo lo hago, ¿qué te pasa? Ah, vos. Yo me ofrezco a ser psicoanalizado en TikTok. Ah, tipo lo de la reta. Y poner los dibujitos. Me pareció muy simpático. ¿Sabes que estás buena? Podemos traer a José Abadi o a algún psicólogo así. Por ejemplo, José Abadi, pero qué... Escuchame una cosa, ¿no es cierto? José Abadi. O un Rolón, no sé, uno así, uno de esos. No, Abadi, me gusta Abadi. Abadi, bueno, yo te lo consigo, Abadi. Tengo mucha simpatía y mucho afecto. Abadi es un divino. Total. Yo creo, perdón, yo creo que Jaime debería hacer un breve psicoanálisis a Marcelo, ¿no? ¿Cuál Jaime, pará? El único Jaime que hay, Bailey. No, pues está Jaime de una barba, ¿cómo? Podría hacerle algunas preguntas introspectivas, Jaime. Pasa que es una relación poco profesional, porque somos amigos. No importa. Pero un poquito. No, yo creo que habría que llamarlo a José Abadi, claro. Sí, sí. Si será alguien, digamos, o alguna persona que conozca mucho el tema. Sí, Jaime, hola, Jaime, no sé, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, estás psicoanalista. Pareciera que no es muy apropiado que vos me psicoanalices. ¿Por qué no? Es un hombre que conozco. Bueno, probemos. Primero tenemos que crear el clima, ¿no? Sí, Jaime. Apagamos las luces. Luz tenue. Lo que pasa es que hay que filmar esto para ser después de escribirlo. ¿Cara a cara o de espaldas? Cuidado. Se pide vos. No, no. Yo prefiero cara a cara. Por la duda, Marcelo. Sí, sí, sí. Por la duda. Pero una no se libera. Yo me hice análisis. Cuando lo hice, lo hacía sin sillón. Como en la reta que lo hacía ayer con sillón. Con el diván. Con el diván, perdón. Yo preferiría hacerlo así, sentados normalmente en una silla, uno frente al otro. Como en la tele. Porque los objetos también hablan. Claro, por supuesto, ¿no? Sí, como era en terapia y que hacía un gran papel Norma Leandro. Sí. Cuando psicoanalizaba a Diego Peretti. Gran serie. El protagonista. Era Infraedment. Sí. Era el origen. Ruleta rusa, claro. Bueno, podemos comenzar. Podemos comenzar, queridos. ¿Qué música querés, Marcelo, para aflojarte un poquito? ¿Un Vivaldi? ¿Qué necesitas? No, Vivaldi es un embol. ¿Vivaldi querés? No, algo más. No, no. Cualquier cosa. Esta música está bien, chico. Es una incidental. Esta música está bien. Música de pa, ¿viste? Vos relajate, Marcelo. Ah, es la música de en terapia, perfecto. Ablandate. Bueno, Marcelo, aquí estoy. Soy todo oídos. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, pregúntame lo que quieras. Bueno, ¿podemos irnos a tu infancia? Sí, cómo no, Jaime. ¿Cuál fue el momento donde dices, a partir de aquí, es como me acuerdo? Me acuerdo de esto. ¿Cuál fue el momento que más recuerdas, que lo tienes presente, vívido? No tuve, yo no tuve infancia. No. Indagay, Jaime, indagay. Metete ahí adentro. Esa frase es tremenda. Muy triste. Un negador, ¿eh? No, no, no. Una de privaciones. Hay un trauma ahí, Jaime. Privaciones. Anota, anota. Anota. Mi infancia de privaciones. Anota, anota. Anota. Y a futuro fuiste por las privatizaciones, ¿eh? No, no, no. Bien, ¿eh? Privaciones, privaciones. Ah, privaciones, claro. No, mira, me acuerdo del colegio, digamos, de lo mal que lo pasaba con los curas. Yo he tenido siempre problemas con la autoridad, Jaime. Y eso me tiene signado desde niño, ¿no? La intolerancia de la autoridad. Pero, ¿te revelabas o te escapabas? Me escapabas. Las dos cosas. Me revelaba, me escapaba y me hacía la randa del colegio. No se entiende todo, ¿no? Exactamente. Sí. Pero, ¿te escapabas sigiloso o haciendo un escándalo? No, de las dos maneras. No, no, sigiloso, carajo. Es más, tuve problemas con mi padre como vos los tuviste con el tuyo, ¿no? Un padre castrador. Un padre complicado, seguro, muy duro. Y exigente. Exigente, ¿no? Era muy exigente para conmigo, pero no para con los demás, ¿no? Y eso forjó tu personalidad. Sí, sí. Yo estoy signado por esa rebeldía contra la autoridad. ¿Y podías cobijarte en tu madre o no? Relativamente, sí. Obviamente, cuando, al igual que en tu caso, mi madre hacía de buena, digamos, ¿no? Efectivamente. Pero ahí vienen mis problemas con la policía, con los políticos, con los curas. ¿Qué problema? Perdón, perdón. ¿Huviste preso, Marcelo? ¿Dónde me meta, no? ¿Qué problema tuviste con la policía, Marcelo? No, ninguno. ¿Te engañaron, Marcelo? Pienso tenerlo en algún momento próximo, no sé. Ah, perfecto. Es una decisión que tomaste. Claro, avisás si hay que sacarte de algún lado. Perfecto. Todo lo que signifique noción de autoridad, Johnny, Jaime, Willy, Nancy. Te agarró como un anarquismo más tardío. No, no, no. ¿Qué tardío? ¿Qué tardío? Ah, perfecto. Uy, llegó la policía. Se dieron cuenta, Marcelo. Me hice echar del colegio a los 15 años, ¿no? Sí. ¿Cómo que te hiciste preguntarle? Y sí, hice tanto quirombo que me echaron a propósito. Sí, sí, déjalo, déjalo que hable. Se está desahogando. El padre Echart me agarró de la oreja. Padre Echart. Arlo echó. Me llevó de la oreja hasta la esquina del colegio. Acá me escribe, no sé si lo puedo nombrar, pero no importa. Me escribe un exfuncionario del gobierno nacional. Sí. Me dice, éramos compañeros del Don Bosco con Marcelo. ¿Esto es así, Marcelo? Cuidado el carpetazo. Bueno, pasa que no sé si no sé el nombre, no... Ah, ah. Es. Alberto. No, una persona que fue... Aníbal. No, no lo voy a nombrar por la duda, pero... Exfuncionario. A ver, a ver. Contraba mí. No, pero eso no hay por qué ocultarlo. Ah, mirá. Aracre, aracre. Antonio Aracre. Mirá, no sabíamos. Pero, ¿tiene la misma edad? No sé. Yo sé que tengo esa etapa de mi vida, Jaime, y esto debe tener un significado psicológico, supongo, completamente borrada. Raramente me acuerdo de algún nombre. No he conservado amigos del colegio, como todas las personas normales. Sí, lo reprimiste, Marcelo. O sea, que podríamos pedirle al compañero... Que hace tanto daño el cariño como la falta de reconocimiento. Pero habría que pedirle más datos al compañero Aracre. Que el compañero Antonio Aracre cuente algunas... Cuente algo, igual. Podríamos poner el libro. He sido víctima del bullying en el colegio. Exacto, claro. Pero ese bullying, ¿cómo reaccionaste frente a eso? Yo me lo tenía que bancar, porque eran ocho contra uno. Jaime, vos imagínate cómo eran esas peleas. Acá dicen, muy mal alumno Marcelo. Nah, mentira. Yo era el abanderado del colegio. Bueno, esto no sé si es verdad. Una cahueta. También estoy contra los abanderados. Contra todo tipo de... Contra todo tipo de autoridad o de privilegio. Pero, para, ¿no estudiabas, Marcelo? ¿Por qué muy mal alumno? No estudiabas nada, le pegabas a los docentes. No, no le pegaba a los docentes. No, no, pará. Pero sí, tenía discordias continuas. Problemas de conducta. Era un revoltoso. No encuentras tu lugar en el mundo. Exactamente. Podríamos decirlo. Tal vez mi vocación posterior por el periodismo sea una derivación, obviamente, como en muchos casos, de esta clase de problemas. ¿Dónde encontraste refugio? ¿Cuál fue la primera redacción, el primer lugar? Muy bien, Jaime. En ningún lado. Hasta esta radio nunca tuve un refugio seguro. Ah, bueno. Bueno, bueno. Dijo hasta esta radio. Atención. Hasta arriba de la avia. Es decir, que ahora te sientes contenido, querido, respetado. Exactamente. Qué bueno. Eso es muy bueno. O sea que siempre estuviste en la búsqueda. En la búsqueda. Eres como un eterno navegante. Exactamente. De golpe has llegado a buen puerto. El navegante es una figura que a mí me resulta muy estimulante. Sí. Bueno, yo te pediría entonces que ese bolso, esa mochila cargada, pesada, la tires por la borda. No. Ya está. Porque después fíjate, Jaime, que la canción que nosotros ponemos para el editorial habla de un prófugo que tiene un... Él dice, si ustedes prestan atención a la letra, habla del furrón del fugitivo. Bueno, Marcelo, pero tal vez... ¿Qué es eso? Un bolso que está siempre preparado con las dudas. Pero tu psicólogo te está pidiendo que lo tires el bolso a arrojar. Pero eso es lo que te hunde. No, eso es lo que te hunde, por Dios. ¿Qué me hunde? ¿Cómo que me hunde? ¿Qué me hunde? ¿Qué me salva? Tener la valija, la valija siempre lista. No, no, no. Al contrario, tal vez tener la valija siempre lista te hace mal, Marcelo. Desarmá la valija. ¿Te parece? Pero ahí se sentiría un prisionero. Echar raíces, Marcelo. No, 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 no. Confiar, confiar, confiar. No, no, no. Confiar. A mí ya no me adquierencia ni siquiera en los lugares. Me dijo Fígoli que te tienes que establecer. Suena un poco amenazante, Jaime. De una vez y para siempre. Jaime, no parece un psicólogo, parece un... Establecido desde el punto de vista profesional estoy. Ah, 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 bueno, bueno. Es una radio que nos ha contenido a mí, a Willy, a Romina, los que hemos llegado en el grupo, ¿no? Claro, claro. Que Romina, Maite, Romina, Maite, Willy y yo, ¿no? Esto ya estaba. Eso anticipa el ruido, digamos, salgamos todo por el ángel. Sí, sí. Esas canciones que yo pongo, las pongo a propósito, Jaime y yo. Sí, 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 lo sé, lo sé. Son canciones que me identifican mucho, ¿no? Tienes miedo a que te quieran. Eso. No. Qué lindo eso, Jaime. Eso. Al contrario, al contrario. Déjate querer, Marcelo. En mi última etapa de terapia, con la terapeuta muy importante de Buenos Aires, que es la terapia cognitiva. Mirá. No es tu mamá, debe saber de eso. Sí, sí, mi mamá es más freudiana, más tradicional. Correcto. Psicoanalista, ¿no? Sí. Y efectivamente ella me, un día le dije, decime una cosa, ¿qué tengo yo? ¿Entendés? Porque ya había tres años que iba a la terapia. Sí, diagnosticame, claro. Decime, ¿tengo algo? Y me dijo, sí. Sí. ¿Tenés algo? ¿Y? ¿Y? Y ahí me quedé petrificado, escucha, tratando de, bueno, por escuchar el diagnóstico, ¿no es cierto? De que me tenía sentadito ahí todos los viernes durante tres, cuatro años. Uy, un viernes a terapia. Después de, sí, los viernes a la mañana era terrible, salía a la radio y me iba a terapia, sí, era una cosa muy dura, ¿no es cierto? Pero bueno, este, me dijo, tenés DAP. Ah, claro. Ahí fui diagnosticado con el DAP. Son casos únicos. ¿Qué es DAP? Lo contaste el otro día. DAP es. ¿Qué era el DAP? Dependencia Afectiva Patológica. La Dependencia Afectiva Patológica. Claro, claro. No es que me da, Jaime, que me da miedo que me quieran. Al contrario. ¿Entendés? Necesitas un chirlo cada tanto. No, al revés Al revés Él quiere que lo quieran Él quiere que lo quieran más Tienes que trabajar para eso Un chirlito, ¿no, Jaime? Pero él es muy afectivo Yo voy a decir algo Marcelo es muy afectuoso Al contrario Es un caballero muy afectuoso El tema es para de él Bueno, bueno Pero hay que acobijarlo un poco más A Marcelo Te queremos Jaime, usted cree Que sea recíproco Claro, yo entendí ¿Usted cree, Jaime, que un buen chirlito ha metido a tiempo Ayuda a visualizar todo esto? ¿Qué está diciendo? Atrasar 100 años Bueno, a veces es necesario que marquen la autoridad Sí, pero no Chicos, por favor Chirlito, no El chirlito puede ser simbólico Puede ser un límite Mi padre ejerció la autoridad Es el límite En mi caso, como el tuyo En tu caso, Jaime Conozco la historia personal de Jaime con su padre Que ha sido muy tremenda Y que ha servido para que Jaime presentara uno de los programas de televisión Y esto no es joda, ¿eh? Más alucinante que lo he visto en mi vida De la historia de los padres de Jaime Contadas por Jaime en la televisión Tremendo Porque además las historias atraviesan la historia del Perú Una cosa magistral Yo tampoco sé si sería el de hoy Si no hubiese tenido un padre así Y bueno, sí, una consecuencia de la realidad Yo me rebelé contra la autoridad de mi padre Contra la autoridad de los curas del colegio ¿No? Claro Y contra toda noción de autoridad Con excepción del señor Figoli Y de Lupo Opa Ojo que Lupo tiene una autoridad muy fuerte Por eso quiero decirte, Marcelo, bienvenido Quiero decirte que vinimos a esta vida a ser mejores que nuestros padres Bravo, muy bien Muy bien, Jaime, perfectamente Ese es el mensaje Y eso es lo que tenemos que hacer Volvieron mejores, Jaime Nosotros sí que volvimos mejores Por Dios Pues somos mejores Se ve que apiallé acá mucho, ¿no? No, 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 no entró No entró, no entró Sí, qué linda charla que acaban de tener Muy profunda Está lindo Tal vez la podemos repetir en otro Marcelo, esto puede ser una serie de terapias Los viernes hacemos terapias No sé si Además le mostramos como el caso de Alarreta Le mostramos figuritas Y yo creo que otro día podría analizarse Lucas Otro día Willy Yo me abro todo el aire Pero a veces, fíjate que es muy interesante el caso, Jaime A vos te habrá pasado seguramente Cuando uno no puede manifestar su repudio a la autoridad De manera directa Lo hace de manera subrepticia Por ejemplo No pienso revelar detalles Pero lo he hecho, efectivamente Por ajó, ¿no? Por ajó, ¿no? Claro, claro Es un guiño En mi psicólogo me voy a encontrar un término para eso Que no lo puedo acordar ahora Pero hay una explicación, digamos, ¿no? De que para... Yo siempre ando un poco por la banquina, digamos Haciendo lo que quiero Haciendo lo que quiero De manera oculta Como rezaba el eslogan de la revista La Codorniz De España Decía la revista más audaz para el lector más inteligente Muy bien Y para burlar la censura del dictador Franco Decía Clima, por ejemplo ¿No? Estado del tiempo Reina un fresco general En toda España ¡Qué guay! Y esa era la forma de rebelarse sutilmente ¡Qué guay! ¿Qué guay? ¿Qué guay? Es como que era... Sí, cuando uno no se revela de manera visible Finalmente lo hace de modo menos visible Pero lo hace igual Es la rebelión más inteligente, Marcelo Si no es un berrinche, claro Claro, exactamente Es el caso nuestro Sí, claro Somos berrinches El berrinche es infartil Llegó el momento de soltar mochilas y crecer, Marcelo ¿A qué madurar? Lo de la mochila es un tema... Yo le tomo a la radio todo Lo de sentar cabeza, todo lo que ustedes quieran Yo con la mochila me quedo No, Marcelo, hay una resistencia No, pero trata de no irte con la mochila ¿Qué resistencia que hay? No, 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 no Me voy a ir en ninguna parte, no, no El bolsito está siempre hecho Fíjate que no lo podemos ni entrar a discutir Tiene como una pared, ¿no? Un bloqueo ahí No, no, no No, 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 no Una sola sesión no logramos nada No, no, bueno, bueno Pero vamos de a poco Vamos de a poco Vamos despacito Pero la terapia es un proceso No, no, bueno Pero ahí yo encontré una pared de frente No, 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 no Hay que ir ablandándolo de a poco Vamos de a poquito Afeitándolo Siempre hay que tener una embarcación Lista y amarrada Sí Esas valijas Ya las vamos a deshacer Esas valijas Vos fíjate que en el caso de Jaime Que su infancia fue muy peor que la mía Debe haber una relación En el hecho de que Él se ha vuelto un tipo Mucho, muy, muy importante Mucho más importante que nosotros Porque su infancia fue lo peor que la nuestra Qué tema, ¿eh? Claro Él la pasó tan mal Que su éxito Como escritor y como periodista Es la contracara Pudo superarlo, ¿no? Exactamente Qué malo Sí, sí, sí Pero esos aplausos a veces son ficticios, ¿eh? Muy bien No hay que enamorarse No hay que enamorarse ni marearse Muy bien A usted le gustaría el reconocimiento de su padre Claro Bueno, él lo contó el otro día en la nota, ¿eh? Sí, sí Es como que sueño que en el más allá nos reencontraremos Ay, qué lindo Solamente dirá él, lo has hecho bien Baja Con eso me basta Muy bien Un aplauso Hermoso No espero nada más Emocionante Chicos, vamos a terminar todos No espero nada más No, bueno, es profundo, chicos No, 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 no No, 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 no Chico, pero no es todo joda en la vida El caso de la gran película No llores, Nancy, no llores No, me hace Se sensibilizó Nancy Es una cosa que... Bueno, pero está bien De vez en cuando Viste algo distinto, ¿no? Te banco, Jaime Te banco mucho Te banco mucho Sí, sí, sí Lo has hecho bien Lo has hecho bien Lo has hecho bien Tremendo Lo has hecho bien Tremendo, Frank Bueno Fíjate Lo de Franco y Mauricio Y después se repite ahora Claro Hay mucho, ¿no? Y ahora mismo también Y son todos los hijos Con Horacio, ¿no? Y también Madame Rencor Que no puede de alguna forma Dominar la interna de frente De todos Sus hijos ahí Están diciendo Yo me presento Yo también Hacen quilombo los nenes, ¿no? Sí, sí Hacen quilombo Pero mamá no opina públicamente No, mamá está calladita Está con silencio Hablando de eso, Marcelo Lo escuchaste al gato silvestre Muy, muy breve, ¿no? No, no Hay cosas que no Indignado el gato Porque todavía El frente de todos No tiene candidato Es más Están diciendo Que van a cancelar El frente de todos, gato Y creo que hay otro nombre Una cosa así Buenos días, Marcelo Y equipo Y equipo Qué gusto verte por acá Está llegando Gildo Infran Ah, bueno ¿A dónde? A la ciudad de Buenos Aires Lo van a recibir muy bien Se tiene que hacer cargo Del PJ Se tiene que hacer cargo De ordenar Uno de los temas En discusión Es el nombre Del frente de todos Un tema muy importante Ese, ¿no? Una marca muy exitosa Hay que decirlo Bueno Sí, sí, bárbaro Relativamente Para gobernarnos tanto, ¿no? Por algo le quieren cambiar el nombre Claro, claro Te llegó a vos, Johnny Viale ¿Cuál va a ser el nuevo nombre? Sí, me llegó Me llegó Frente por la democracia Y los derechos sociales Porque por eso Viene la derecha Ah, mirá vos Entonces Lo único Quería ese nombre, gato Los únicos candidatos Son en este momento Oficialmente Daniel Scioli Juan Graboi En la ciudad de Buenos Aires ¿Quiénes son? El cadete Los candidatos El cadete, claro Hay que definirse A una estrategia Ophelia Por favor Que no sabe a quién defender No podemos dejarle la ciudad A Irsa A que sigan construyendo Edificio y edificio A que sea todo cemento Bicicenda Por favor Hay que hacer algo Tranquilo, gato Por favor Tranquilo, gato Antes teníamos la certeza De que por lo menos Daniel Filmum iba a perder Pero era una certeza Que era el candidato, claro Claro ¿Qué pasó ahora? No lo sabés Una pregunta Por favor Gato ¿Puedo hacer una pregunta Un poco complicada? La que quiera Me meto mucho a los periodistas Pero bueno ¿Por qué esta inclinación De los periodistas A intervenir en la política Muy bien Hablándole a los políticos Como si ellos Le fueran a Porque soy ciudadano Marcelo Tengo derecho Tranquilo Tengo derecho Además Además Uno de tus maestros Fue Bernardo Neusta Que dijo en el 95 Yo soy accionista De esto Exijo respuesta Bueno Por favor Somos ciudadanos No, momentito 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 Vamos a aclarar En unos cuantos puntos Primer punto Yo trabajé con el señor Neusta Obviamente Cuando yo era muy jovencito Y él era un tipo Muy exitoso Pero de ahí a maestro Ponele que no estoy seguro ¿Estamos claros? Bueno Me parece que aquí Hacemos también otra cosa Para analizar Otra cosa Tengo otros maestros Se picó Se picó Se picó Sí Neusta De un tipo Muy difícil No te gustan los maestros Lo que él No, no Lo que él más hacía Yo no lo hice nunca en mi vida ¿Saben qué era? ¿Qué hacía Bernardo? ¿Qué hacía Bernardo? Le gritaba a todo el mundo Todo el tiempo Ah, mirá No, no Era un jefe Muy maltratador Bueno Hoy tendría un problema Hoy estaría cancelado Era en otros tiempos, ¿no? Sí, exactamente Yo he visto escándalos Por temas parecidos O incluso menores Mirá lo que hemos destapado Yo he visto en la antigua Radio Mitre O en la antigua Radio El Mundo O en la antigua Radio No sé Gritaba de manera loco Maltrataba a la gente Es lo que falta en el frente de todo Alguien que pegue cuatro gritos Y ordene esto Porque si no viene la derecha No, bueno No hace falta gritar La gente con autoridad Yo no conozco ninguna persona Con autoridad que grite Muy bien, Marcelo No hace falta gritar para mandar Muy bien Es de otro tiempo eso, ¿eh? Ni conozco ningún tipo con poder Que se moje Así es ¿Vos viste un poderoso grite cuando llueve? Que se moje Que se moje Ah, que transpire Ah, ok Yo he visto mujeres muy poderosas mojadas No, bueno, Jaime ¿Qué dice? Está loco Yo me refiero a la lluvia Y a esas cosas triviales Y mundanas La lluvia no los moja Está queriendo decir Claro La lluvia no los moja No, pero yo conozco uno De H Que está diciendo No pega un grito Viste, está siempre impecable No transpira Cristina Kirchner Tampoco se mojó en el acto Muy bien, Marcelo Porque estaba bajo el techito Es poderosa y rica No tiene problema Pero grita, ¿no? Grita y maltrata Esa es una maltratadora ¿Cristina? Sí Maltratadora Supongo que sí A mí no me gritó nunca Pero No, vos no Pero conozco gente Que no ha evitado Sí Es una tremenda maltratadora Tremenda Por eso, hasta ahora ¿Cuál es la fórmula? No hay Daniel Scioli Victoria Tolosapá En la provincia de Buenos Aires No sabemos si va Quisiló a la presidencia Pero Sergio Massa dijo Anótenos en La Paz Que estamos hablando Bueno, por eso Bueno, te das cuenta, Marcelo No No va a poner al ratón No tenemos candidatos Dice el gato Y está este nuevo frente Que es un nombre más Cadorcho Pero bueno ¿Qué tiene que decir el gato? Perdón, Donnie Suburito Sí, sí, por favor Que el frente de los No tiene candidatos No tenemos candidatos Claro, claro Que no tome partido Dice No, no, puede ser Si no es periodismo militante No es periodismo militante Ah, no, ¿qué es? No Es periodismo objetivo Es decir, la realidad Más o menos Más o menos, gato No es muy objetivo Es decir, lo bueno No tenemos representación ¿Lo bueno? ¿Quiénes son lo bueno? Una pregunta, gato ¿Me dejás preguntarle un poquito al gato, Johnny? Sí, sí, sí Vos sumate si querés, ¿no? Sí, sí La realidad es una cuestión relativa también En un punto Cada uno ve la realidad como le parece Me hiciste reflexionar La realidad, gato La realidad La realidad como nadie te la cuenta La realidad cuenta todo el mundo La realidad La realidad ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Exactamente ¿Qué es la realidad? Es lo que no te cuentan los medios hegemónicos Otra vez Ah, mira Siempre en contraposición Ah, afloje, Gustavo Afloje Es eso Marcelo, te propongo saludar a un periodista Que no es militante Profesional Que admiramos Respetamos Que ayer hice una editorial Tremenda Hablando de la abstención Ojo con el tema de la abstención ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Carlos Buen día Justamente acá un amigo Me manda vía Instagram Un mensaje Dice Buen día, Carlos Anoche le diste notoriedad Al 25% de los ciudadanos Desencantados Con los políticos argentinos Y ante el gran éxito De tus intervenciones Te propongo Que te presentes Como candidato Dice Ah, bueno Porque sos infinitamente Más serio Que todos los políticos argentinos Y podés captar Esa porción Del electorado Atención ¿Pani 2023? Puede ser No, no, no No me parece Yo que lo conozco No me parece Bueno Igual con el físico de tu rol Da perfecto Willy lo conoce más que yo Siempre existe una primera vez Dejá lo que decida él Marcelo No lo condiciones A ver No, no, está bien Carlos ¿Estás con ganas? Me tentaron ¿En serio? Bueno Es fuerte Bienvenido ¿Candidato a? ¿Candidato a qué? Un goberna, ¿no? A todo A todo Le impediría Le impediría Hacer lo que más le gusta Que es ir sacudiendo Claro Y otro lado Claro Bueno De la justamente Pero esta vez sería lindo, ¿no? Con poder No, pero más No sacudió de otra forma Más poder que el prestigio Más locata Carlos Más poder que el prestigio Bueno, acá Josecito dice Carlos, saludos al equipo Mandales saludos a Susana, Mirta, Constanza y Matías Gracias Un abrazo Edu Torres también nos manda saludos Norberto Montani También Lorenzo Gattani Analia Rivero David Agüero Sí, sí Hugo Lombardi dice Muy bueno el pase Sos un genio, Carlos Cada vez mejor También ¿Quién más? El amigo Marcelo Colón Dice Hola, Carlos Buenos días Saludos a toda la mesa Le dejo un pensamiento De un amigo norteamericano Que tengo Estoy en esa edad Que con el frío que hace Si me piden que les haga algo caliente En lo primero que pienso Es un alto guiso ¡Qué lindo! Y sí Nos manda saludos Ah, un saludo Jorge Sí, sí, sí Ah, es verdad Jorge Bergotini Lo estoy viendo Un saludo al señor Bergotini Gracias, Carlos Sinceras felicitaciones por el pase El amigo Gustavo dice Carlos, soy chofer de un camión Te dejo uno para el pase Se encuentran dos médicos proctólogos Cuidado Cuidado En el bufete del hospital Uno le dice al otro ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo el traste? ¿Y el tuyo? Sí, sí, claro No, el mío fue para la mierda ¡Ay, no! Sí, claro Hoy que hablábamos de los estudios menos Estaba cantado, ¿no? Bruno Gallego dice Chao, Carlos Buen martedí Saludos para vos El equipo de la mañana de la radio Desde La Puglia, Italia Ya salió La Ciudadanía Qué lindo La Puglia Gracias a vos, Franchina Ya canta en el italiano La canción de Ricky Epoveri Y Albano también La de Felicitá Gran tema Una gran compañía estando tan lejos Mirá cómo nos escucha la gente Y finalmente el amigo Julio Nos manda uno de salón Ah, muy lindo A ver, vamos A ver Dice nuestro personaje de nombre Oscar Aficionado a bailar tango Le pide a su profesor Un afamado bailarín profesional De nombre Andrés Que le preste unos zapatos de charol Para ir a una milonga Andrés se los presta Pero con la recomendación De que se los devuelva impecables Tal como se los entregaba Oscar va a la milonga Invitaba a bailar a una señorita Y advierte que al pasar su pie Entre las piernas de ella En un típico paso de tango Podía ver el color de La bombacha Cuidado De la joven Reflejado en el zapato Claro En un gesto de picardía Le dice Puedo adivinar que llevas puesta Una bombacha blanca La joven asiente Pero piensa que es Una mera casualidad Al volver a la mesa Ella le cuenta lo sucedido A una de sus amigas Esta lo mira a Oscar La saca a bailar Ella le pide Que adivine De que color es su bombacha Otra vez el desliz del zapato Roja Responde Oscar La joven asombrada Le cuenta A las demás Que había acertado otra vez Está riendo antes Así fue con dos chicas Más de ese grupo Hasta que una decide Ir al baño Quitarse la bombacha Y salir después A bailar con Oscar Ella le Le pregunta Si podía adivinar el color Oscar desliza Reiteradamente Uno de sus pies Por entre las piernas De la joven Se empieza a desesperar Y le dice No logro adivinar De que color es La prenda Pero si puedo adivinar Que Andrés me va a matar Porque le hice Un enorme rayón En los zapatos de Charó No